Trucos matemáticos. Multiplicando por 11. 36 por 11. 3 más 6 nos da 9. El resultado ubicamos entre los números. 36 por 11 es igual a 396. 23 por 11. Sumamos 2 más 3 nos da 5. El resultado colocamos entre ellos. 23 por 11 es igual a 253. 86 por 11. 8 más 6 nos da 14. Como 14 tiene dos dígitos, ubicamos en la parte superior. El número 4 colocamos entre los números. Y 1 sumamos con 8. 1 más 8 es 9. 86 por 11 es igual a 946. 86 por 11 es igual a 9. Y 1 más 8 es igual a 9. Y 1 más 8 es igual a 9. Y 1 más 8 es igual a 10. 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 Gracias.